¿Qué pasa chavalada? Vamos a pasarnos mucho tiempo en casa así que si os estáis preguntando qué rodillo necesitáis y qué rodillo vais a compraros habéis venido al sitio perfecto vamos a hacer un análisis lo más pormenorizado posible, aviso, me voy a extender bastante sobre cuáles son los atributos más importantes a la hora de comprar un rodillo como heavy user que soy sabéis que me paso horas y horas y más horas encima de los rodillos creo que os puedo dar unos cuantos consejos de de interés, sin pecar de prepotente ni nada de eso Venga, soy Diego Rodríguez y ha sido estos para entrar en cabecera y empezamos Desde que ha pasado lo que ha pasado me han escrito gente en el canal de YouTube nos han dicho oye, ¿qué rodillo me compro? Ana, que no tiene rodillo me ha escrito ayer todo preocupada por WhatsApp de Diego ¿qué rodillo me compro? Albert me ha dicho que tiene amigos del Cerdañola que le están preguntando ¿qué rodillo me compro? Así que he dicho venga, vamos a hacer un vídeo y vamos a intentar contar desde mi experiencia de heavy user del rodillo me hago muchísimas horas a lo largo de la semana que es lo que me parece lo más importante ahí abajo os voy a poner las tipologías de rodillos que hay cuatro ¿cuáles son mis preferidos? y luego os voy a poner en función de los atributos que vamos a hablar cuáles creo que son los rodillos más interesantes quiero hacer una premisa de partida que me parece muy interesante no hay un rodillo mejor o peor esto es como con las zapatillas creo que hay rodillos que se adaptan más o menos a las características de cada uno de nosotros yo puedo decir que estoy encantadísimo con las Asics Nosa o con las Joka Karoon pues a mí me están destrozando la existencia y no por ello ninguno de los dos estaremos equivocados una zapatilla se adapta más a mí y otra zapatilla se adapta más a otro perfil de persona pues con los rodillos exactamente igual obviamente los hay mejores y peores pero en cuanto a tipologías y lo que son las marcas líderes las diferencias van más hacia las características nuestras y de la casa en la que estemos que otras cosas así que allá abajo os intento poner el listado de los que considero que son los más importantes o los más interesantes enlaces de Amazon y de Google que yo creo que hoy por hoy estando como están las cosas es de donde los podéis comprar no podéis ir a tienda lo siento así que echáis un vistazo yo os voy a dar mi opinión empezamos ¿cuáles son los cuatro tipos de rodillos que podéis encontrar en el mercado? primero el de transmisión directa transmisión directa son creo que los que más de moda están en este momento son los más caros pero creo que son a los que más partidos se puede sacar ¿cómo es un rodillo de transmisión directa? bueno pues es un rodillo en el que tú retiras la rueda trasera y enganchas directamente la cadena a un cassette que tú mismo has puesto en el rodillo y transfiere absolutamente toda la potencia segundo de los tipos el rodillo tradicional en el que tú pones la rueda en el rodillo es decir toda tu bicicleta va conectada al rodillo a través de la rueda trasera dentro de este concepto de rodillo tradicional tienes los de imán y los de rozamiento están más en boga los de rozamiento también diría que igual que los de transmisión directa están de moda los que más gente tienen son los rodillos tradicionales de rueda encima es que en inglés es on wheel trainer on wheel bueno con la rueda en cósmara tercer tipo lo que eran los rodillos de toda la vida cuando no había moderneces el rodillo de rulos lleva tres rulos pones encima de la bicicleta te pones en la pared y que sea lo que Dios quiera si tienes técnica de bicicleta no te pasará nada si eres un inútil como yo te caerás a la mínima de todo yo lo he probado una vez me caí y dije no me vuelvo a subir cuarto tipo las bicicletas inteligentes bueno no sé si es verá pero ahí tengo la cycle smartbike se han puesto en boga en el último año pelotón aquí en España está la gente de Golava cycle smartbike creo que Wahoo tiene su modelo se habla de que Swift quiere sacar el suyo combinan el hecho del spinning y el entrenamiento personalizado para gente que hacemos ciclismo tiene mucho juego pero la gran desventaja es que son caras dicho esto tenemos los cuatro modelos a partir de estos cuatro modelos os voy a decir los atributos que yo considero que son más importantes a la hora de decidir y yo os voy a poner ejemplos el primero de los atributos desde mi punto de vista el más importante de todos estos siete puntos creo que son siete sí van del más importante al menos importante pero desde mi punto de vista luego escogéis vosotros el ruido el ruido me parece básico a la hora de decidir qué rodillo comprarlos y por qué me explico el hecho de que tú tengas un rodillo en casa significa que vas a utilizarlo conviviendo con gente quien más quien menos pues tendrá su pareja tendrá sus hijos tendrá sus compañeros de casa y el rodillo hace ruido más o menos el hecho de que haga menos permitirá que podamos utilizarlo a horas en los que la gente no le estemos molestando yo he tenido bastantes rodillos en casa y me he dado cuenta a la hora de la verdad de que si hacen ruido tengo muy complicado utilizarlos porque a Judith le molesta como es lógico y normal a Judith bueno la niña no dice nada pero me imagino que le fondo a mí me gusta utilizarlo por la mañana antes de ir a trabajar a las seis cuando vivíamos en Barcelona tenía el bicult el primero de todos yo diría el blanco el que era el más básico Judith me prohibió utilizarlo antes de ir a trabajar porque decía oye Diego es que aunque te pones dos habitaciones más para allá me estás molestando lo que no está escrito es que me despiertas así que tuve que terminar entrenando por la tarde cuando Judith se iba al gimnasio es decir me acotaba mucho la franja horaria ahora que tengo la Smart Bike que no hace nada de ruido puedo decidir en qué momento del día ponerme o incluso si Judith está en el sofá leyendo y la niña está en el salón también jugando y yo me pongo aquí no pasa nada porque no les molesta así que desde mi punto de vista el hecho de tener un rodillo que te permita compatibilizar con tu vida diaria con tu familia sin que haya broncas me parece muy importante en este sentido los dos tipos de rodillos que más fácil los lo van a poner son transmisión directa que hacen muy poco ruido muy poco ruido y las Smart Bikes tampoco hacen bueno de hecho al menos esta la Cycle no hace nada de ruido transmisión directa hay tres marcas principales Elite Tax y Wahoo hay otros modelos por el mercado pero desde mi punto de vista iría a estas tres que al fin y al cabo son las líderes del mercado Elite tiene el Drivo que desde mi punto de vista sería la opción hacia la que tirar de esa marca Tax tiene el Neo que os aviso te vas malos mil euros pero es un puto trasto maravilloso no hace nada de ruido la transmisión de potencia que hacía es buenísima comparado con datos de Power Type son muy similares y Wahoo desde mi punto de vista sería la estrella en este sentido porque tiene dos modelos el Wahoo Kicker y el Wahoo Kicker Core que calidad precio yo creo que está en un punto por encima de Elite y de Tax bueno a lo mejor es que el Tax Neo es muy bueno muy bueno pero bueno el Wahoo Kicker está en un precio razonable tiene mucha promo por ejemplo es el que utiliza Jafrodino Sanders quien más utiliza el Kicker no me acuerdo ahora pero bueno aparte de que hace promo es muy bueno y el Kicker Core por ejemplo lo tiene nuestro compañero Nacho Tomé y está súper contento con él y yo es cierto me he subido a él no hace nada de ruido y la sensación de pedaleo es muy buena insisto Elite Tax y Wahoo serían las tres marcas de transmisión directa en cuanto a Smart Bikes ya os he dicho está la Cycle aunque ahora creo que no tienen stock lo cual es buen síntoma para ello pero bueno a nivel de marketing no hay nada peor que una rotura de stock y más en esta época a mí me parece una bicicleta cojonuda estoy pendiente de haceros la review en profundidad pero ya os la he ido enseñando y estoy súper contento dicho nos la habían enviado para probarla y hemos decidido quedarnos la hemos comprado pelotón en Estados Unidos que creo que la envían y aquí en España está la gente de Volava pongo los enlaces a partir de ahí segundo de los atributos cuánto espacio ocupa en casa el que sea un mamotreto del 12 va a hacer que en casa te arqueen la ceja me explico la Bicool Smart Air que la testeamos en su momento os hicimos el vídeo yo estaba muy contento pero Judith la frase de Marra siempre ha de Diego no puedes poner esto en otro sitio Diego no puedes poner esto en otro sitio Diego ¿cuándo vas a bajar esto al trastero? Diego esto va a estar aquí siempre claro porque os estoy hablando de que la Bicool Smart Air lo mismo sí que tiene un ancho de un metro perfectamente en su parte larga es un rodillo grande es muy bueno por ser de transmisión directa las sensaciones que te transmite pedaleando eran cojonudas tenía el sistema de rocking que ya os hablaré después de él pero era muy grande es decir era un rodillo o es un rodillo que a las características de mi casa independientemente de que nosotros tenemos la suerte de que tenemos una casa grande pues Judith no quería que lo tuviese y como que pasó de fricciones en cambio por ejemplo el Bicool Smart 2 o cualquier rodillo de on wheel de poner la rueda cualquiera de los tradicionales de rozamiento es un modelo cojonudo ¿por qué? porque son plegables porque ocupan poco en mi caso tengo el kicker snap de Wahoo que se pliega y lo guardo en la terraza en un armarito que tenemos y es una maravilla pesa 10 kilos o cosas así loco desmontas lo guardas y te olvidas y no te dice nadie nada hay muchísimos modelos en el mercado que son plegables yo las marcas principales a las quería serían Elite Tax Wahoo Kinetic e intentaría encontrar algún Bicool Bicool como os expliqué en su momento le ha cedido todo el negocio de los rodillos a la gente de Cycle a los diseñadores de la Smart Bike ahora es complicado encontrarlos pero si tenéis la oportunidad de haceros con un Bicool mi recomendación es que calidad precio son los mejores a partir de ahí ¿qué modelos hay que sean plegables que sean pequeñitos y que sean apañados? Elite tiene tres modelos el nuevo Smart el Cubo Fluid y el Rampa los tres son buenos y se mueven en un en un abanico de precios entre los diría 300 euros y 450 euros más o menos tienen funcionalidades que me parecen importantes que veremos a posteriori y entiendo que están apañaditos de precio porque menos de 500 euros yo personalmente hoy por hoy lo considero apañado Tax ¿qué modelos tiene? Bushido el Flow y el Vortex sería el mismo caso que en Elite son de un abanico de precios más o menos razonables y las funcionalidades son muy buenas cualquiera de los tres es interesante de hecho por ejemplo el Bushido en su momento antes de que saliese la transmisión directa sería la gama alta de Tax estoy hablando de hace 5 años más o menos por ejemplo Nacho antes de comprar el Kicker Core de Wahoo tenía el Bushido y estaba súper contento hace muy poquito ruido ocupa muy poco y transmite muy bien la potencia así que el Bushido si lo encontráis a buen precio yo os pongo ahí los enlaces pero entiendo que buscaréis en más sitios por así acaso es un muy buen ruido que más marcas Kinetic yo tengo sentimientos encontrados yo me compré el Kinetic Time Machine 1 y lo devolví a los dos días pero fue por tema de conectividad también entiendo que te subías y el sistema Rockin molaba un huevo y medio pero por ejemplo del Kinetic Rock and Roll hablan maravillas y del Time Machine 2 hablan maravillas no los he probado yo probé el Time Machine 1 y ya os digo lo devolví a los dos días lo compré en Amazon y lo devolví no se adaptaba a mí y os cuento por qué por el hecho de que es única y exclusivamente en Bluetooth y tenía muchísimas caídas ya estaba utilizando Swift por entonces y en Be Cool no me daba tanta guerra pero en Swift era horroroso hablaremos de la conectividad en un momento después ya os he dicho Be Cool si tenéis oportunidad de comprar un Be Cool compradlo y Wahoon tiene el Kicker Snap yo tengo el Kicker Snap ha sido el que utilicé para toda la preparación de Challenge Rock en 2018 le di una caña de locos de hecho lo tengo bastante desgastado es un rodillo cojonudo hace un ruido relativo vibra un poco pero te da unas sensaciones de pedaleo muy buenas cuando le pones desnivel y vas atrancado no ocurre lo que puede ocurrir en otros rodillos que es como que resbalases a través de la rozadura me parece muy bueno yo por lo menos hasta que llegó la Smart Bike es un rodillo con el que he estado muy contento de hecho entiendo que que si no tuviese la Smart Bike no me plantearía cambiarlo porque no tengo necesidad independientemente de que los de transmisión directa estén muy bien yo para ser un rodillo de rozamiento a mí me gusta mucho tercero de los atributos la conectividad a mí me parece el hecho de que conecten por ANT Plus básico te puedes comprar un rodillo de rulos y entrenar y pasártelo bien sí pero hoy por hoy siglo XXI año 2020 que puedas conectarte con Bicool con Swift con Training Road con Sufferfest y hacer entrenamientos más sociales o más divertidos me parece fundamental es decir desde mi punto de vista creo que hay que comprar un rodillo que tenga conectividad con simuladores online comprar hoy por hoy gastarse 300 euros en un rodillo que no te conecte a mí personalmente me parece tirar el dinero todo el listado que os he dicho antes con el tema de plegables y con los de transmisión directa conectan por ANT Plus de hecho en todo el listado que tenéis abajo en los comentarios conectan no en los comentarios no en la descripción conectan por ANT Plus o por Bluetooth dicho esto desde mi punto de vista prescindiría de aquellos que conecten solo por Bluetooth precisamente por la experiencia que tuve en su momento con el Kinetic de Time Machine yo evitaría los que solo conecten por Bluetooth hay que ir a ANT Plus sí o sí desde este punto de vista los de rulos pues personalmente creo que quedan eliminados yo os digo me subí una vez y no me he vuelto a subir cuarto atributo muchos me diréis que es el más importante pues puede ser para mí es el ruido pero vosotros me diréis digo a mí el precio me parece fundamental pues sí tienes rodillos de 90 euros cualquiera de rulos tienes rodillos de 130 euros hay un Elite que no tiene conectividad pero que te hace las veces de rodillo perfectamente plegable y de rozamiento y que puede valerte tiene hasta ajustable ¿cómo se llama ese? hostia el Elite no me va a salir el nombre perdonad pero vamos os lo pongo ahí abajo tienes rodillos de 250 euros tienes rodillos de 500 euros que ya pueden ser o de on wheel o pueden ser transmisión directa y tienes también rodillos de 1000 euros y tienes las Smart Bikes que se van a los 1200 euros tú decides si tienes un poder adquisitivo que te lo permita transmisión directa o Smart Bike como loco que te va a doler gastarte pasta y 400 euros ya te es más que suficiente un Elite un Be Cool si tienes oportunidad de ello o el Kinetic yo me acuerdo que cuando compré el Time Machine 1 me salió muy bien el precio 320 euros o cosas así entiendo que el Time Machine 2 ahí lo obtendréis está en precio similar y los tags son un pelín más caros pero también lo que os decía al principio son muy buenos el precio vosotros decidís quinto de los atributos ¿cómo de fácil es montarlo? fácil de montar un plegable o directamente una Smart Bike la Smart Bike no tienes que hacer absolutamente nada conectarla al enchufe tan sencillo como eso y ponerla en el punto del salón en el que quieras ponerla o de la habitación en la que le tengáis o un rodillo de transmisión directa pues tienes que si es tu bici con la que entrenas habitualmente tienes que quitarle la rueda tienes que ponerla los rodillos de transmisión directa en ese sentido creo que son los que peor puntual un rodillo de rulos es también súper fácil lo pones donde quieras y te dé la gana y a jugarte la vida se está notando que no me gustan los rodillos de rulos último atributo a lo mejor he dicho 7 pero creo que vamos por el sexto ¿cómo afectan a nuestra bici? muchos decís que no queréis hacer rodillo porque os cargáis vuestra bici muchos tenéis incluso bicis especiales para el rodillo yo he tenido una y reconozco que ahora bueno ahora no porque utilizó la Smartphone pero cuando estaba utilizando el Kiker Snap subía directamente la cabra ¿soyo salvaje? no porque hay estudios que demuestran que las bicis no se dañan pero desde este punto de vista obviamente si quieres estar curado en salud vete a un rodillo de transmisión directa hástate 700 euros olvídate de que sufra la bicicleta porque va a ir muy suave el rodaje en un rodillo de transmisión directa emula en un 85% más o menos las sensaciones que podemos tener fuera por cierto como es el último atributo no he sablado sensaciones hay rodillos que tienen el sistema rocking no tenía la B-Cool Smart Air lo tienen todos los de Kinetic es que no va sujeto por la parte de abajo y entonces la bicicleta la parte trasera bambolea del orden de unos 5 grados hacia la izquierda y otros 5 grados hacia la derecha de tal manera que si vamos en la bicicleta en la calle pues la rueda de atrás se va moviendo pues hay rodillos que tienen este sistema rocking y que emulan esas condiciones de carretera también si lo que quieres es sensaciones a tope decir wow es que estoy entrenando en casa pero estoy entrenando como si estuviese en la calle Oreca 2 es un rodillo español y es espectacular yo estuve probándolo en su momento os hicimos el vídeo me fui a Vitoria a verles es tremendo es tremendo pero claro si el atributo del precio es el que más te importa pues y ya está creo que os he contado mucho espero que os haya ayudado insisto para mí el ruido es el atributo más importante después el hecho de que no ocupe mucho más en casa pero es una cosa que tenéis que valorar vosotros me diréis como os ponía Diego a mí me es mucho más importante el precio pues lo entiendo perfectamente de hecho estoy pensando que os voy a poner también desglosado por precio de mayor a menor y así decidís si va a ser una buena idea voy a intentar facilitaros lo más posible y ya está poco más tengo que decir preguntas que tengáis sobre modelos en concreto ya os digo he tenido la suerte de los últimos años subirme a bastantes rodillos puedo deciros más o menos percepciones de los modelos que me digáis y si no pregunto si una cosa tenemos la gente en Valladolid es rodillo puedo asegurar que el 90% de los ciclistas en invierno hacemos rodillo preguntad todo lo que queráis y os dé la gana y si os ha sido el vídeo útil pues botón de me gusta la verdad que dais bastante al me gusta bueno de hecho es que como nos seguís tanto estamos tan contentos en casa porque esté creciendo la comunidad tanto bueno tremendo ya está ya está no me enrollo cualquier pregunta eso redes sociales estamos aquí para ayudaros ya como me he liado aquí al final que os estoy contando mi vida que mal estoy cerrando el vídeo sed buenos entrenad y dadle al rodillo las próximas semanas que nos vale entrenar viento en ello bye